Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del Radio Club Trelew, Lima Uniform 1 Whisky Pub. Esto es el curso para aspirantes a radioaficionados. Mi nombre es Raúl Muñoz, titular de la Lima Uniform 1 Whisky Golf Oscar. Soy el instructor, en este caso de introducción a la telegrafía, o sea al CW, al Continuo White. Y seguimos avanzando en el curso con la clase número 3. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Porque siempre vemos algo, un poquitito de teoría y un poco de práctica. Vamos a ver qué son los vicios, qué son los vicios en el CW. La teoría de la recepción de la telegrafía y la velocidad, del CW y la velocidad. La teoría de ruido, que es el ruido, es algo nefasto. Los números, que es lo que nosotros vamos a arrancar en este caso. Ya vimos las letras y ahora vamos a ver los números. Y vamos a realizar la práctica número 3, correspondiente a la clase número 3. Vamos a ver los vicios en telegrafía, los vicios en CW. ¿De qué se trata? Se generan cuando se emite a bajas velocidades. O sea, ¿qué es lo peor que hay? Aprender a bajas velocidades, está bien, uno no va a aprender a 30 palabras por minuto. Se aprende a bajas velocidades, pero el problema es quedarse en las bajas velocidades. Entonces hay que ir avanzando paulatinamente. ¿Por qué si no se generan algunos vicios? ¿Qué vicio? Se tiende a contar los puntos y rayas y se olvida el concepto del Didá. Yo lo tengo que escuchar, como decíamos, como una especie de música. Entonces, la A no es un punto y una raya, es Didá. Entonces cuando yo escucho Didá, yo sé que es la A. Didá no estoy contando que es un punto, que es una raya. Ni el espacio. Es una música. Es una música que yo entiendo como la A. Tengo que entenderla de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Otra de las cuestiones de los vicios es tratar de rellenar los mensajes. Me envían un mensaje y yo trato de rellenar los mensajes. No hay que tratar de rellenar los mensajes. Cuando yo recibo, y ya en un cuece o en una comunicación, en CW, y hay algo, una parte que no rellené, no tengo que detenerme a pensar qué quiso decirme. Tengo que seguir con el texto. Tengo que seguir recibiendo. No solamente perdí lo que ya perdí, sino todo lo que sigue más adelante. Entonces, es importantísimo esta cuestión. Esto también genera dificultad a la hora de recepcionar muchos caracteres juntos. O sea, si yo empiezo a contar los puntos y rayas, como puntos y rayas, y no los entiendo como Didá, Didi, 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 Da. Ahora, entonces, empiezo a contar, y me vuelve loco. Me vuelve loco contar puntos y rayas. O sea, el secreto, el truco, está en no contar puntos y rayas. Porque esto también genera un tope. Porque va a llegar a un punto y dicen, ah, pero yo soy muy hábil mentalmente para contar. Está bien, debe haber gente que sí que es hábil para contar puntos y rayas. Pero esto genera un tope. Con lo cual también va a limitar en algún momento el poder aumentar la velocidad de transmisión. ¿Y por qué es tan importante aumentar la velocidad de transmisión? Porque cuando uno empieza, empieza a bajito. Empieza en baja velocidad. Es muy raro que el que empiece arranque con 5, arranca con un poquito más. Pero después, si yo quiero hacer un DX y están a 30, 40 palabras por minuto. Entonces, evidentemente, no voy a estar a la altura de hacer un DX. ¿Y cuál es la idea? DX comunicado a distancia, ¿no? La idea es comunicarme con otros países, utilizando la bondad de la telegrafía. Que ya lo habíamos dicho. Tiene que ver con usar muy poquitas potencias. Un equipo muy rudimentario y ya me puedo comunicar por telegrafía. Y, aparte, en una tarde, en una sentada, me puedo hacer 40 contactos en telegrafía. Con bajas condiciones de propagación. Que en fone, hablando, tengo que apagar el equipo e irme a tomar mate. Porque no me quedaba. Y, aparte, esto provoca un gran estrés. Si yo no lo entiendo y empiezo a contar puntos y rayas, me provoca un gran estrés. Entonces, la idea es que estoy haciendo un hobby. Estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, la idea es que no se provoque esto. Por supuesto, esto es más que todo orientado a aquel que después de hacer el curso va a tratar de hacer sus primeras armas en telegrafía. Que sería interesante. Nadie le obliga a que tenga que hacer la modalidad de telegrafía una vez que tenga la licencia. Pero en algún momento va a querer ascender de categoría, por ejemplo. Y ahí ya los requerimientos de telegrafía aumentan. Entonces, va a tener que ponerse un poquito a tono con respecto a esto. La teoría de la recepción de la telegrafía y la velocidad. Las bajas velocidades tienden a confundir al radiooperador telegrafista. Yo empiezo a recibir a baja velocidad y ahí puedo contar los puntos y rayas, como dijimos. Vicio. Terrible vicio. Pero después se me van juntando los puntos y rayas porque la velocidad es tan baja. Es tan baja. Cinco palabras, por ejemplo. Es muy bajo. Cinco palabras es muy bajo. Por eso, despacito, vamos a ir aumentando esta velocidad. Porque a la larga es beneficioso. Ya lo van a ver. Entonces, las bajas velocidades tienden a confundir al radiooperador telegrafista. Entonces, si bien se determina, como dice acá, que la mínima velocidad para aprender el CW debe ser de cinco palabras por minuto. Los telegrafistas más experimentados insisten en comenzar con diez palabras por minuto al menos. Y es cierto eso. Yo lo viví. Yo empecé, por ejemplo, con esta aplicación nuevamente. Después de muchos años, empecé con la telegrafía nuevamente. Y empecé con el método Coach, con la aplicación esta del celular. Y sí, la verdad que me dormía. Y a lo último ya se me confundían puntos y rayas a tan baja velocidad. Para aumentar la velocidad es necesario, en general, que el operador aumente de forma progresiva y cómodamente la velocidad de recepción. De recepción, no de transmisiones. Consiguiendo poco a poco mayor velocidad de copia. ¿De copia por qué? Porque yo estoy escuchando y copio en un papel. Por eso, a veces, está la acepción esta. ¿Cómo me copias? En realidad el otro no está agarrando un papel y está escribiendo lo que yo digo. Viene de la telegrafía, justamente. Porque yo estoy recepcionando y estoy copiando en un papel. Pero bueno, después esa acepción queda por otro. Por otro, por el fone, por ejemplo. Aquel que logra superar cierta velocidad y va a poder empezar a usar dispositivos muchísimo más interesantes. Como por ejemplo, este manipulador que tiene doble paleta. Donde de un lado hace los di y del otro lado hace los da. Con lo cual aumenta terriblemente la velocidad de manipulación. Pero no me sirve de nada aumentar la velocidad de manipulación, por delta de nuevo, si yo no tengo velocidad en la recepción. Puedo transmitir a 30 palabras por minuto y no recibo ni a 10. Esta limitación es la que tengo que superar, la de recepción. Vamos a ver un poquitito la teoría del ruido. ¿De qué se trata? En comunicación se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Y acá vemos un esquemita que muchos lo habrán visto. Inclusive hasta en lenguas se daban antes, me acuerdo. El canal, el medio de comunicación, el transmisor, el receptor, el que emite, el que recibe el mensaje. Bueno, y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una fuente acá. Acá tengo un micrófono o tengo un manipulador o lo que sea. Voy hacia el transmisor y transmito esa señal. La transmito a través del aire, a través del éter, como decían antes, que no existe. Pero bueno, hay todavía muchos relacionados que dicen transmitiendo a través del éter, la, el ebocho, famosos canaritos cantores. Que también está mal, ¿no? Pero bueno, antes se usaba. Entonces, emite una señal que va a través de un canal o transmisión. Esa señal es recibida por un receptor donde va al parlante y yo lo escucho. Y escribo en un papel. O no. Entonces, ¿pero qué es lo que hay en el medio? El ruido, la interferencia, la distorsión. Eso produce el ruido, el ruido, el ruido, el ruido eléctrico. Produce una gran contaminación de la señal. Entonces, yo estoy emitiendo un Dida, por ejemplo. Y del otro lado, es decir... Lógicamente, que con la telegrafía se puede lograr mejor aceptación, mejor inteligibilidad de la señal del otro lado que con el fone. Porque si yo digo Papa, Alfa y Uniform, y del otro lado hay muy poca condición de propagación, no me está entendiendo. Entonces, si yo tiro la P, Dida, Da, Di, por ejemplo. Entonces, del otro lado se escucha, se entiende el Dida, Da, Di. Entonces, esto es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tienden a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencia del espectro de la señal, dentro de su ancho de banda. O sea, ese ruido eléctrico que va acompañando mi señal a medida que viaja a través de la ionósfera, que es la capa en donde se produce la comunicación radioeléctrica, o a través del espacio mismo, que se va incorporando todo ese ruido a mi señal, llega del otro lado con señal, la señal que yo emití, más el ruido que fue coleccionando a través de toda su trayectoria. Y eso, ¿qué hace? Que se me produzca esto. En A vemos la señal que es ideal, ¿sí? Dida, da, di, di. Acá vemos la señal que es ideal. Esto es lo que yo estoy emitiendo. Perfecto, bien bonito y demás. Y resulta que a medida que va a través del espacio, a través del éter, entre comillas, mentiras, no existe el éter, está el ruido. Y este ruido se suma con esto. Y fíjense lo que obtengo como resultado final. Es toda una cosa fantasmagórica. Y que del otro lado, mi receptor tiene que tener la capacidad de poderlo discriminar. No es una mala palabra. Discriminar significa sacar del ruido, sacar la señal. Pero el principal discriminador para un radiofisionado es el oído. El oído nuestro. Acostumbrar nuestro oído a que entre medio del... Todo ese ruido blanco y demás. Esa mezcla de frecuencia con señales que vienen de cualquier otro lado y demás. Yo pueda identificar el Dida. Porque eso es fundamental. Vamos a entrar un poquito al tema de los números. Acá tenemos los números. En este caso tenemos el número 1, el número 2, el número 1, punto y cuatro rayas. No, instructor, está mal. Es Dida, 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 Dida. Entonces, comencemos como corresponde. Entonces, tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. No sé si notaron que no está a 5 palabras por minuto. Ahora lo elevamos a 8 palabras por minuto. Vamos despacito, pero vamos elevando la puntería. Ahora, el otro grupo de números es el 6, el 7, el 8, el 9, el 0 y listo. Estos son los números del 1 al 0, con lo cual se forma cualquier número desde allá. Vamos a entrar a la práctica número 3. En esta práctica número 3, vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros de aplicación. En principio, un tono de 800 Hz, que es el tono que más se utiliza para recepcionar la telegrafía, que es el que estamos utilizando para hacer el curso. Una velocidad que ya la aumentamos, de 5 a 8. Ya la aumentamos. Estamos de 5 a 8. Grupos, en este caso 11 grupos. La separación entre caracteres le vamos a dar un espacio más para que no se encimen tanto. Y la separación entre cada palabra va a ser de 4 espacios como lo veníamos haciendo. Estamos exagerando la separación entre caracteres, le estamos dando un espacio más. Y la separación entre palabras también la estamos exagerando un poco más para que se note cuál es la diferencia de separación entre carácter y palabra. La cantidad de caracteres en total que se van a emitir van a ser 55. Y en este caso, el tipo de carácter va a ser solamente números. Ahora vamos a recepcionar solamente números. Arranquemos. Aplausos. 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 vamos a dar a conocer la secuencia en la clase correspondiente después de pasado un tiempo así ustedes tienen un tiempo para para poder descubrir de qué se trata esto desde ya muchísimas gracias y bueno y lo que sí les solicito es paciencia esto es paciencia paciencia dedicarle tiempo el tiempo que tengan les recomiendo que en la parte donde están los números los escuchen un montón de veces antes de ir al ejercicio entonces uno entonces bueno así lo tienen de esa manera un poco más aprendido antes de comenzar a entrar y tratar de dilucidar el texto desde ya muchas gracias por la paciencia espero que puedan ir avanzando no es tan fácil la telegrafía pero tampoco es tan difícil la idea es que por lo menos tengan los rudimentos necesarios como para poder rendir correctamente desde ya muchas gracias y hasta la próxima hasta el próximo encuentro 73 para todos